Así fue el recibimiento que el Politécnico Gran Colombiano le hizo a sus primíparos. Desde muy temprano comenzó la jornada para los nuevos estudiantes que llegaron llenos de expectativa para enfrentar un nuevo reto. Pues me ha parecido que nos han tratado muy bien, todos son muy amables, muy cariñosos. Las expectativas que tengo pues son muy grandes, hasta ahora me he sentido muy bien en la universidad. Es una bienvenida súper chévere. En la plazoleta central fueron recibidos por los directivos, decanos y el personal administrativo de la institución, quienes les desearon la mejor de las suertes en el camino que hoy comienzan. Los estudiantes felices, contentos, toda la gente de la comunidad virtual, a nuestros estudiantes de educación presencial, todos como siempre respondieron, todos felices en esta nueva institución que esperemos que ustedes también vivan como lo hemos vivido nosotros. Posteriormente comenzaron las actividades, capodeira, danza contemporánea y concursos fueron solo el comienzo de un día que estuvo lleno de sorpresas. Estamos súper contentos y pasando la heli. Pipe Calderón, los de La Van, Chaco, El Indio y el grupo de técnica vocal cerraron con brocha de oro el primer día de este grupo de estudiantes que encontraron en el poli el mejor aliado para empezar a construir su proyecto de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!